Hola Fabo, ¿cómo andas? Estamos acá en Argentina, como te lo has dado cuenta. Te mando este video porque estamos tratando de iniciar un nuevo proyecto. No sé si alguna vez habrás escuchado sobre The Blockbrothers. Bueno, básicamente lo que ellos hicieron es dejar de comunicarse completamente durante un año por medio de mensajes de texto, correos y demás. Y se comunicaban solamente por medio de videos de YouTube. Lo que nosotros teníamos planeado proponerte era hacer algo más o menos lo mismo. Obviamente tenemos la imposibilidad de comunicarnos por mensaje de texto, pero digamos que los mails sí se pueden pero nadie los lee. Así que la cosa es pasar experiencias, pasar anécdotas o simplemente alguna que otra boludez que quieras comentarnos. Por ejemplo, yo todavía quiero que hagas lo de la panadería en alemán, que me pidas un kilo de pan en alemán. O esas boludeces, no sé. Y nosotros te pasamos algunas de las boludeces que nos pasan a nosotros. Voy a hacer la corta hoy y voy a dejarla por ahí. Y ahora empezamos con el resto. ¡Saludos! Hola Fabián, así empieza este video. Después te explico bien cómo es la cosa, ahora no hay mucho tiempo. Estoy acá con Germán. Allá están Marcos y Lucía y Pasca está viniendo. No se tuvo un incidente con el auto, no sabemos bien. Pero la cosa por la que empezamos el video por acá es porque... Marcos acaba de decir algo impresionante. Estamos con el amo. Estamos... Bueno, ahora está hablando con Pasca. Ahora estamos hablando 40 a la vez. Bueno. Corto el video acá y después retomo con lo que dijo Marcos. Nos vemos. Hola Fabi, te extrañamos. Estamos haciendo una de nuestras originales salir. Esta es una continuación del video anterior. Marcos, decime a dónde estamos yendo. Estamos yendo a la Luli, Fabi. ¿Y quién lo propuso? Lo propuso Guido. No, no, esta vez, esta vez. Esta vez, ¿quién propuso ir a la Luli? Yo lo propuse naturalmente. ¿Escuchaste Fabi? Hola Fabi. Marcos propuso ir a la Luli. No, acá. No voy a ver. Hola Fabi, te extrañamos mucho. Me van a hacer chocar la contesta. ¿Cómo te va con los alemanes? Este puede ser nuestro último video, Fabi. Te dejo mi notebook. No, bueno. Parece que Marcos anduvo manejando en pedo en la marcha gay. Con Junior. No. Sí, sí, sí. Y además, si Germán te deja la notebook, tirásela por la cabeza. Porque estamos media hora acá a ver que queremos ver una película. Bueno. Bueno, si sobrevivimos a hoy, el 11 del 11. Mañana subo el video, así que saludos. Hola Fabi. ¿Cómo andas tú por allá? ¿Entendés algo o no entendés un carajo? Mirá dónde estamos. Ahora estamos esperando, obviamente, que Marcos estacione el auto a dos kilómetros y medio. Bueno. Esto es Argentina, como te habrás dado cuenta. Estamos en la Luli. ¿Vos te invitas acá, Fabi? Este es tu lugar. Parece que me quieren sacar el lugar. Pablo, voy a comprar tu lugar. Permiso. Bueno. Vasca no vino otra vez a lo de Luli, pero a la Luli. La verdad estuvo muy bueno. No sé. Estamos acá de vuelta. La próxima te invitamos, eh. Saludos. Bueno. Esa fue la mano de Germán. Hola Fabi. Fabi. P. P. A ver. Imaginate 6 personas entre las que se encuentran. Luli, Marcos y Germán decidiendo gustos para un kilo de helado. Sí, la verdad. Fue un martirio esto. Encima te comió el cozo de heranda, no ves? Horrible. Anillos, Fabi, como siempre. Limón no quedó. No vi. Finalmente nos dimos cuenta que Lucía había elegido tres de los cuatro gustos. A Fabi le gusta el dulce de leche. Toma Fabi. Después Fabián se va a vengar y nos va a mandar un video de cada comida. Y nos va a cagar. Nos va a cagar. No hay de Tramontana para Fabi. Crema del cielo. Había chocolate alemán pero... Estoy buscando la... Era muy nacho. Tiene el chocolate antissemito. Ah, ese sí le va a gustar. Hay chocolate bauquita que tiene pedazos de bauquita. No, dulce de leche bauquita. Ah, eso dulce de leche. Espero que esta sea una bauquita. Había chocolate alemán pero era demasiado negro. Nosotros somos demasiado racistas como para comer ese chocolate. Este es rubio como tu pelo, Fabi. A Fabi no le gusta que le digas. Pero es... Fabi sabe que... Él es Ario. Él es Ario. La diferencia es todos nosotros. Che, me imagino... Escuchame. Che, mirame. Estás metiendo. Sí, mirame. Ah, no estás comiendo vos. Sí, estoy comiendo. Ah. Te compraste otra cosa además de esos calzoncillos y medias que me habías dicho. Ah, no te compraste. Calzoncillos y medias. Se compró calzoncillos y medias, eh. Es una linda camisa, Fabi. No, algo de tecnología. Qué tecnología. Aparte no es tan gratificada. Paco, si en algún momento apunto al piso es porque estoy comiendo helado y me preocupa... O sea, mi integridad es grasa. Si no se ve una coberta. Es muy divertido, me estás comiendo helado. Ah, para que salga Julian un poquito. No pasa nada si te mancho la cámara, ¿no? También tiene derecho a comer. ¿Esta cámara está bien usada legalmente? Depende. Ah. ¿La vincula? Uhhh. No, no mucho. Digamos, ojos que no ven. A ver, a ver, la vauquita. Esto está buenísimo. Fabi es mus de arándanos. ¿Qué? Tiene un gusto a jugo Tang. Impresionante. Mmm. Mirá, se hizo un arito aquí. No, ¿verdad? ¿Qué es el jugo? No sale. No sale. No sale. No sale. Ahí está. Gracias. Che, quería saber si fuiste a Copenhague. Si fuiste a Copenhague, traete algún Lego o algo así. Me dijeron que hay buenas galletitas en Copenhague, así que probalas si no fuiste nada. Comé arente. Comé arente. En Copenhague. Te enganchó una boquita, qué bueno que está. Comé salchicha, aunque ya seguro lo hiciste. Eso lo hizo acá. Las comió conmigo. En Austria. Las frankfutters. Un poco amiguitas chichas también. Odio frankfutters. Con Fabi. Ahí. Eso, ya está aburrido esto. Poneme la cámara. ¿Qué opinás de labor? No. Porque acá estuvimos en un debate pacífico. ¿Y quién tiene razón? Yo, Alan. Obvio que sigo yo. Y otra cosa, Pavo. ¿Qué opinás sobre la discusión que tuvieron Lucía y Alan en Europa? Ah, en Barcelona. Más particularmente. Son iguales las playas del Caribe que las de Villageset. Confiamos, Fabi, en que siempre estuviste del lado del sentido común y de la moderación. De callarte. Claro, callarse la boca. Bueno, te dejo y así podemos seguir comiendo grado. Hasta luego. Acá estamos viendo, para irnos de vacaciones, algún crucerito. Estamos viendo, pero son todos muy pocos días. Ah, mirá, acá hay una interesante. Son 76 noches de Buenos Aires a Shanghái por 13.000 dólares. Estábamos proponiéndole a algunos de los miembros más distinguidos de nuestro grupo que se unan a nosotros en esta iniciativa, pero me parece que va a estar un poco complicado. Por ejemplo. Ya estamos buscando inversionistas para que nos puedan ir en el viaje. Dice, va de Buenos Aires a Montevideo, a Portobelo, a Rio de Janeiro, bla, bla, bla. Llegás hasta Lisboa, luego vas a Egipto, vamos a estar cerca tuyo si estás por Israel. De más, de más, de más. Bueno, pensábamos que podíamos irnos a algún crucero, este, y este vale 13.000 dólares. Y también estuvimos viendo que un crucero de mierda de tres noches a Brasil cuesta 700 dólares. Este, y estábamos pensando agarrar un auto, cargarlo de bidones de nafta, irnos a la mierda por dos mangos con 50. Este, la cuestión es que, bueno, estábamos bien, Junior y yo la pasamos muy bien hasta que vimos esto. Y desde que vimos esto nos sentimos realmente mal. Ahora estaba entretenido el crucero a Brasil. Era, salías de acá a las 8 de la mañana, o en total tres noches. Salías a las 8, tenías navegación, 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 y llegabas acá a Buenos Aires a las 18 horas. Tres días después. Si tenés alguna idea, por favor no dudes en mandarla por e-mail en forma de video, caricatura, página de internet, Facebook, o lo que fuere. Porque realmente se acerca la fecha, hoy estamos a 12, digo bien 12 de noviembre, y no tenemos una puta idea de lo que vamos a hacer en aproximadamente un mes y medio. Y como vos vas a seguir paseando por Europa, nos vendrían bien un par de iniciativas nuevas acerca de qué hacer con nuestras vacaciones. Mientras vos vas a Córdoba, España, nosotros vamos a Córdoba, Argentina. A la calle Córdoba, estuvimos ahí realmente. Interesante. Mucha arquitectura, mucha intercambio internacional. Y el otro día intercambio cultural. Hay de Bolivia, Paraguay, de... bueno, la triple frontera, muy interesante. Sí, sí. Lamentablemente el otro día nos llevé la cámara, iba a empezar todo esto el otro día. Nos cruzamos con la Marcha del Orgullo de ahí, fue una experiencia muy interesante. Ahí por... en realidad no era Córdoba, era Callao, pero bueno, está todo ahí cerca. Qué lástima, no sabes lo que te perdiste, Callao. Había un camión de putos. Tres camiones de putos. Tres camiones de putos. Pensamos en vos, te digo, había uno que era bastante parecido a vos. Muy bonito, muy bonito todo. Así que bueno, este... Progresivamente pasan los días y nos deprimimos aún más con nuestra situación. Y realmente estamos bastante desesperados. Creo que vamos a terminar yendo al camping que fuimos en San Miguel del Monte. Realmente sin pileta y con media pensión, no pensión completa. No hay presupuesto. Este... pero bueno. Insisto, si tenés alguna idea productiva, por favor no dudes en pasarla. Por favor. O por lo menos cagarte de risa de nuestro infortunio. Como sos vos, va a estar todo bien. No hay problema. Hasta la próxima transmisión. Y esta es la sala de máquinas. Supuestamente por acá en algún lado estaría Mario, pero la verdad que todavía no lo vi. No hay problema. No hay problema. No hay problema.